Tu toca me entienda, junto a una leyenda Que me embragitada, confundó la luna desde el amanecer Llorando pería, al llegar del día de los dos alcalés Él no es tu hombre, quien morirá, desde el cielo abrón la luna llena Pero al cambio quiero, él es el primero que me ejerce a él Y no se mola, para no estar sola por tu rima querer Tú no quieres ser madre, y no encuentro en las que ver Te hago mujer, dime luna adecuada ¿Qué pretendes hacer con un niño de bien? Hijo de la luna De para cabela nació un niño, blanco como el lomo Quiero llenar al niño, con los ojos grises, en vez de aceituna Niño, al vino de luna Desistindo a estampar, este riesgo va Yo niño, yo no me lo callo Llorando pería, al llegar del día de los dos alcalés Tú no quieres ser una madre, y no encuentro en las que ver Que te hagas mujer, dime luna adecuada Que no debes saber con un niño de bien Mejora la luna Dito a ese deshonrado Cierra su mujer con chilo de mano ¿Qué quieres el hijo? Es un daño en fin, jodí, de muerte la yo Es un risto en mayo, y es tu amor, te irá Y te abandonó Tú no quieres ser madre, y no encuentro en las que ver Que te hago mujer, dime luna adecuada Que te intentes hacer con un niño de bien Hijo de la luna Y en las noches que haya una llena Será porque el niño esté de veras Y si el niño llora, vengan a la luna Para crecerle una luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Para crecerle una luna Y si el niño llora, me quieres ser madre Y no encuentres que ver Que te haga mujer, dime luna adecuada Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Y si el niño llora, vengan a la luna Gracias.